Y se está uniendo el barco, no, se hunde el barco, vamos, salvenlo, salvenlo, salven el barco, vamos, vuela, 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 perfecto. Muy buenas amigas y amigas, yo soy Aldo Barali y les doy la bienvenida a una nueva review. En esta ocasión les traigo la review de las aeronaves de Pechan, así que que les parece si nos bajamos de aquí o nos vamos a ir ahí donde está la ovejita cuidándome el barco, el barco, donde me está cuidando el negocio ahí, el cofre con todas las recetas. Y vamos a empezar a adentrar con este mod, está bastante chulo porque nos agrega, como estará viendo, un globo aerostático y también tenemos ahí un barquito de vapor y pues está muy 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 chulo, me gustó muchísimo este mod. Así que vamos a bajar, vamos a ir removiéndonos y ahorita les voy a explicar cómo funcionan, cómo se pueden configurar las teclas y todo ese chulo. Así que vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, tengan cuidado porque se pueden dar en la torre. Así que nos bajamos, cambiamos de cámara y espero que no se vaya muy lejos el barquito. Y bueno chicos, empezamos aquí con los recreos. Las recetas básicas son muy poquitas y está muy sencillito este mod, muy pequeño, solamente nos agrega dos cositas, una aeronave y un barco a vapor. Como les comenté al principio del video. Así que empezamos con lo básico, el motor, van a necesitar dos. Así que necesitan hacer un pistón en el centro, rodearlo de lingotes de hierro y con eso les da un motor. Recuerden, necesitan dos. También necesitamos un globo, el globo aerostático son solamente seis de cuero, dos de hilos de tela de araña. Con eso tenemos el globo aerostático y nos toca armar la aeronave. Y para eso necesitamos un bote, sí, de los normalitos de Minecraft, no hay misterio en eso. Así que es muy sencillito. Necesitamos cuatro de hilo de tela de araña, el globo que acabamos de crear y los dos motores y un horno en el centro. Con esto tenemos el globito aerostático. Y también hay un ancla, pero este ancla no funciona muy bien. No he encontrado el truco para poder hacerlo funcionar. Probablemente no funcione. De momento, quién sabe, tal vez, no sé. Si ustedes saben cómo funciona, díganme en los comentarios. Se los agradecería muchísimo porque no hay casi información sobre este mod. Así que, pues, a menos de que sea muy antigua, así que, pues, no. Les voy a dejar en la descripción, como siempre, la descripción, el link para que puedan descargar el mod y la versión en la que está disponible. Si tienen dudas, pregúnteme con mucha confianza. Tenemos aquí el lingote de hierro y dos de tela de cuerda de araña para hacer la ancla, que no he encontrado cómo funciona, cómo hacerla funcionar. Y pasamos con el bote de motor. O el bote, el bote, no el mote. El bote de vapor está muy sencillito. Necesitamos solamente cualquier tipo de madera y un lingote de hierro. Y vamos a mostrarlos. Vamos a mostrarlos cómo se colocan, porque estos ya pasaron de mí y se fueron por ahí. Así que llegamos con el barco y solamente lo ponemos ahí, clic derecho, y no necesitan absolutamente nada. Se ve bastante chulo. Está muy curiosito, pero vamos a cambiarnos de cámara. Vamos a meternos en este barco y ya traemos ahí hasta el traje todo de marinero, de capitán. Es que soy capitán, no soy marinero. Un pequeño chisterillo. Pero bueno, editamos ahí. La animación está muy genial. Obviamente este barco no se rompe. Es muchísimo más rápido que los barcos de Minecraft. Y no tienen que preocuparse por perder el barco. Así que vamos a salirnos de ahí. Simplemente con Shift. Y se va el barco a la deriva. Claro que sí. Vamos a hacer un intento aquí. Vamos a agarrar lo que viene siendo la ancla. Vamos a agarrar la ancla. Probablemente la estaba probando para el globo aerostáutico, porque también se va. Probablemente sea nada más para este barquito. Así que pasa de mí. Clic derecho. No, no, no se puede. Ok, vamos a pasar con esta aeronave. Vamos a hacerle clic derecho y empieza flotando en el aire para que vean. O sea, es que quería que vieran eso. Y después se asienta, se baja un poquito. Nosotros simplemente con clic derecho podemos subir. Con Shift izquierdo podemos bajarnos y se va nuevamente el barco. Tengan mucho cuidado con eso. Les digo, trate de usar el ancla para todo, pero no funcionó. Si saben cómo funciona, adelante. No sean tímidos para aquellos que vayan llegando nuevos al canal también. Nos sirve a todos. De eso se trata este show. Así que bueno, venimos a este que ya es amigo, es amigo mío. Venimos aquí y tenemos que ver, revisar el inventario. ¿Cómo se hace esto? Tiene diferentes teclas. Así que vamos primero a revisar cómo se abre. Y luego les digo cómo configurarlas. ¿Vale? Así que abrimos el inventario y necesitamos carbón. Porque este motorcito va a necesitar mucho carbón. Y esto es solamente para revisar así cuando se está acabando. Y podemos ponerle flechas. Así es, podemos disparar flechas nosotros. Vamos a ver si disparan flechas. Oye, oye, me equivoqué, botón. Vamos a ver. Vamos a cambiar de botón. Aquí. No, no funciona de momento porque tengo todo esto mal. Y acabo de romper esto. Di que sí. Pero bueno, es buen momento para mostrarles cómo cambiar los controles. Los controles de este mod van a ser, si ustedes tienen otros mods instalados, busquen lo que dice Airship. Este de aquí, Airship. Así como están, pueden pausar el video si quieren. Y va a decir Fire y Open Chest. Esto yo los modifique. Los podemos resetear si nosotros queremos. Vamos a resetearlo aquí. Y es el número 5. Yo tengo una laptop, no tengo ese teclado. Así que tenemos que darle click. Y lo ponemos a donde nosotros queremos. ¿Vale? Si están en rojo, pues obviamente no va a funcionar. Si este lo ponemos, por ejemplo, en el espacio, va a aparecer en rojo y no funciona. Si lo reseteamos en la R, tampoco va a funcionar. Así que yo lo puse en la coma. Así que son dos de las teclas de este mod. Airship. Fire y Open Chest. Así que aquí vamos a bajar y seguimos buscando. Buscando, buscando. Y después busquen esta que dice Movement. Esto es para el control de este mod. Solamente de este mod. Así que tenemos aquí Fly Down. Es para volar hacia abajo. Fly Up. Es para volar hacia arriba. Jump. Este es del Minecraft normal. Así que tengan mucho ojo en eso. Sneak. Es también del Minecraft. Y pues solamente el Strafe y todo esto. Aquí Strafe, Strafe, Walk, Walk. Es simplemente los movimientos. W, A, S, D. Es lo mismo. Así que parte de este mod se va a incluir en lo que viene siendo la dinámica de Minecraft. Y eso es algo bastante, bastante chulo. Y como acaban de ver, acabo de romper con el creativo el barco. Y no se destruye. Solamente se hace pequeñito nuevamente por arte de magia. Porque así mola más. Así que hay muchas cositas que a lo mejor no funcionan. Como pueden ser las flechas y les digo el ancla. Y es porque este mod era, pues ya es bastante antiguito. Pero ya no tiene mantenimiento me parece. Pueden encontrar así algunos fallos. A lo mejor si encuentran alguna solución a esos fallos. Les digo, chequense, dejenla en los comentarios. Eso sería bastante útil para todos nosotros. Y otra cosita. Algo muy, muy interesante. Es de que si ustedes dejan el barco. O en este caso el globo aerostático. En una altura. No se va a caer a menos de que se caiga el combustible. Eso es algo bastante chulo. Y también si lo pueden bajar. Si lo quieren bajar ustedes. Tengan cuidado porque lo pueden convertir en un submarino. Ah no, ahora no. Ahorita si me dejó convertirlo en submarino. Pero por qué me troleas. Por qué me troleas. A ver, vamos a subirlo pues. Ahora si vamos a bajarlo. Ja ja. No, ya no quieren. Ja ja. Bueno, pues pequeño fail. Pero si se fijan ahí podemos andar incluso por el agua. Incluso con este globito. Que es algo bastante chulo. Y obviamente no se va a destruir. Nos costó bastante trabajo contenerlo. Pues ahora nada más allá se hunde. Se hunde el otro metro. Lea este. Pero bueno, podemos bajar. Y seguro. Con seguridad. Y no se va a ir tan lejos. Esperemos. Pero bueno. Esto es lo que tiene que mostrarnos este mod. Dos cositas. Les digo, hay unos cuantos errores minúsculos. Si les aparecen algunos errores. Les digo, díganme en los comentarios. Yo trataré de ayudarlos lo más pronto que pueda. Y se está uniendo el barco. No. Se hunde el barco. Vamos, sálvenlo. Sálvenlo. Salven al barco. Vamos, vuela. Vuela, 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 vuela. Perfecto. Y aquí en las alturas yo me voy a ir despidiendo de esta review. Ya saben, en la sección de la descripción les voy a dejar el link para que puedan descargar este mod. Cualquier duda, digan en los comentarios. Estoy haciendo de esta manera ponerles que versiones están en la descripción. Porque a veces los dejan actualizar y hay conflictos y cuando digo que es para la versión y ya no está. ¿Vale? Así que díganme en los comentarios si tienen cualquier duda. Espero que les haya gustado este mod. Si fue así, descarguenlo. Si les gustó la review, denle like al video, compártanlo con todos sus amigos y también los invito a que se suscriban. De esa manera me apoyen muchísimo a que sea en YouTube. Así que ya me despido aquí con mi traje de capitán en este barraquito bastante chulo que estamos aquí flotando. Y es un globo aerostático, pero bueno. Ya me despido. Yo soy Aldo Barali. Los estaré viendo en el siguiente video o en la siguiente review. Hasta pronto.